Por alguien que se fue, canto mi corazón, pero a tu gran dolor Que le correspondió, con la palabra amor, campones sonarán, bendecirán la unión Para decir que yo, por siempre quedaré, cual fantasma de amor Dijo que me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía, pensaría en mí Que cuento más liso que ero, y ella misma lo creyó Que cuento más paquetero, y ella misma lo creyó Amor en soledad, que no puede pasar, la prueba de negar Que todo le afectó, y sigue siendo amor Por alguien que se fue, canto mi corazón, que le correspondió, con la palabra amor Por amor en soledad, que todo, todo, todo le afectó Y no puede negar, y sigue siendo amor Por alguien que se fue, canto mi corazón, que le correspondió, con la palabra amor Y el eco, 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 le respondió, con la palabra amor Y eso se lo digo yo Por alguien que se fue, canto mi corazón, que le correspondió, con la palabra amor Amor en soledad, que todo le afectó, que todo le afectó, que todo le afectó, y sigue siendo amor Por alguien que se fue, canto mi corazón, que le correspondió, con la palabra amor Dijo que me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía pensaría en mí Oye, que cuento más paquetero Oye, como goza Sonaron, sonaron esas campanas Tanto mi corazón, oye Oye, por la palabra amor Por alguien que se fue Triste, desolado, solo y amar Tanto mi corazón Si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto te quería Por alguien que se fue Que sin ti no tengo palma Tanto mi corazón No he cesado de llorar Por alguien que se fue Oye, que siempre esperaré Canto mi corazón Vuelve a mi vida Por alguien que se fue Sonaron, sonaron esas campanas Canto mi corazón Oye por la palabra amor Oye Por alguien que se fue Sonaron, sonaron esas campanas Canto mi corazón Oye por la palabra amor Por alguien que se fue Estoy triste y desolado Canto mi corazón Si tanto, si tanto, si tanto, si tanto Si tanto te quería Por alguien que se fue Que sin ti no tengo calma Canto mi corazón Vuelve a mi vida Por alguien que se fue Que siempre pena deje Canto mi corazón Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Los hijos del son, papá Por alguien que se fue Por alguien que se fue Sonaron, sonaron esas campanas Canto mi corazón Por alguien que se fue Oye por la palabra amor Por alguien que se fue Por alguien que se fue Canto mi corazón Canto mi corazón Si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto Si tanto te quería Por alguien que se fue Por alguien que se fue Que siempre pena deje Canto mi corazón Canto mi corazón Canto mi corazón Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Oye Que siempre pena deje Por la palabra amor